Seguro que todos habéis oído hablar de OnlyFans, aunque es posible que no tengáis muy claro qué es y cómo funciona. Hay una gran polémica acerca de esta plataforma y las cifras millonarias que cobran sus creadores de contenido. ¿Queréis conocer por qué? Lo primero que tenemos que saber es que OnlyFans es una red social sólo para adultos en la que, mayoritariamente, se comparten imágenes y vídeos eróticos. A diferencia de otras plataformas, no censura este tipo de contenido, sino que es su principal reclamo. Aunque hay algunas cuentas gratuitas, en la mayoría para acceder a las publicaciones hay que convertirse en fan. Y esto se consigue suscribiéndose al perfil y abonando una cuota mensual, cuyo importe es fijado por el creador dentro de unos márgenes mínimos y máximos que establece la plataforma. OnlyFans se creó en 2015 por Phoenix International Limited, como una plataforma que proporcionaba clips y fotos de creadores a cambio de una tarifa mensual. No era una red social de adultos, más bien un punto de encuentro entre artistas y seguidores, donde se ofrecían contenidos exclusivos. Pero todo cambió en 2018 cuando Leonid Radvinsky adquirió el 75% de la propiedad, convirtiéndose en director general. El empresario era el propietario de MyFreeCamps, un portal web con cámaras en vivo para chatear con modelos de la plataforma y donar los llamados tokens para que realizaran determinados actos eróticos delante de la pantalla. El cambio de propietario de OnlyFans fue lo que provocó la identidad que tiene hoy en día la plataforma. En 2020 las suscripciones crecieron de una manera explosiva, sobre todo debido a la pandemia, y no solo los seguidores, sino también las personas que decidían crear su cuenta para ganar dinero. El confinamiento domiciliario favoreció el consumo de contenido para adultos, y en el caso de los creadores, muchos vieron una salida a sus problemas laborales y económicos derivados de la crisis por el COVID. Y esto nos lleva directamente a… ¿Cuánto se cobra? Los creadores reciben ingresos por 3 vías, las cuotas de suscripción mensual de cada fan, los mensajes de pago, con fotos o vídeos premium, y las propinas, que consisten en un pago extra que el fan paga por una petición de fotografía o vídeo, o simplemente para apoyarle. De todo este dinero, el creador recibe el 80% de las ganancias. En OnlyFans puede ganar dinero cualquiera que tenga más de 18 años, es el requisito tanto para ser fan, como creador. Sin embargo, los famosos tienen más opciones de conseguir cifras millonarias en esta red, y aunque la mayor parte del contenido es erótico, también podemos encontrar otros géneros, como expertos en fitness, músicos, chefs, etcétera. La ex chica Disney, Bella Thorne, o la rapera Cardi B, son algunos de los ejemplos de famosos que suben contenido a esta red. Según datos que hemos recopilado en internet, sus ingresos en esta plataforma oscilan entre los 9 o 11 millones de dólares mensuales. Aunque la creadora con más ingresos es Black China, con una suma de 20 millones de dólares al mes. Cifras asombrosamente altas. Ganan más que el propio presidente de los Estados Unidos, o Messi o Mbappé, en el PSG. Muchísimo más. En el caso de Bella Thorne, estableció un récord en 2020 al ganar más de un millón de dólares en sus primeras 24 horas en la plataforma, y más de 2 millones en menos de una semana. Sin embargo, también fue protagonista de una polémica, ya que, presuntamente, se había prometido una foto desnuda y, en su lugar, proporcionó una fotografía con lencería. En el 2021, el récord de Thorne fue superado por Bad Baby al ganar más de un millón de dólares en las primeras 6 horas desde la creación de su cuenta. En agosto de 2021, OnlyFans anunció que dejaría de permitir contenido sexual explícito. Esto fue provocado por los problemas que tenían con ciertos inversores y bancos, ya que algunos aceptaban poner dinero en una web erótica, pero no en una con prácticas explícitas. Sin embargo, días después rectificaron y anunciaron que seguirían permitiendo el contenido sexual explícito, ya que muchos usuarios y creadores amenazaban con irse de la plataforma. OnlyFans ha conseguido captar la atención de múltiples usuarios, ya sea para alabarla o criticarla. En los últimos años ha aumentado su popularidad y sus creadores presumen de ingresar grandes cantidades. ¿Qué opináis de este tipo de plataformas? ¿Estáis a favor o en contra? Os leemos.